No podemos dejar de hacerle un llamado al gobierno dominicano. Señor presidente, no se deje chantajear de la ONU. Es hora de ponerle fin a las mafias en la frontera. Y si sus funcionarios no pueden hacerlo, hay mucha gente capacitada por ahí que tiene el deseo de trabajar, los cojones, la voluntad de hacerlo. Entonces cierren esa frontera, creen un área cercada con acceso directo para los mercados binacionales y comience con la captación de datos biométricos de todo el que entra y sale por esa frontera. Porque si no hacemos eso, de nada va a servir el muro. Y a la ONU, un mensaje especial, que no se lo diga otro, su maldita madre. Los puntos más importantes del conflicto entre República Dominicana y Haití por el tema fronterizo. Vale decir, el conflicto dominico haitiano fronterizo, es decir, la frontera entre estas dos naciones, que está ahí como una cicatriz de la historia. Lo voy a hacer en 10 minutos y de la manera más sencilla posible, no como historiador, porque no lo soy, sino como apuntes, vamos a decir anotaciones, apostillas breves para entender el problema. Desde el punto de vista de la historia, ¿por qué ocurrió esto? Todo empieza un siglo después de la llegada de Colón y los españoles a la isla y al continente. 113 años después de 1492, se produjeron las famosas devastaciones de Osorio. ¿Qué fueron las devastaciones de Osorio? Que fue un gobernador de la colonia. Fue una orden real emitida por la corona española para despoblar la parte occidental de la isla, que los españoles acusaban, y era real, a los ingleses, a los portugueses, a los franceses y a los holandeses, de mantener un comercio ilegal en la zona, en la parte occidental de la isla, a los que es hoy Haití. Además de eso, de introducir Biblias, recuerden que la corona era católica, además de introducir Biblias protestantes. El comercio ilegal y la entrada del protestantismo a través de la parte occidental originó una de las decisiones más absurdas de la historia. Que un imperio abandona un espacio territorial y lo deja para que lo ocupe el otro. Un absurdo que todavía los historiadores no comprenden cómo ocurrió. Pero se dio así, en el año 1605 y finalizado en 1606, se trasladaron las poblaciones de Puerto Plata, Montecristi, Vallejá y Yaguana, hacia acá. Entonces se formó Puerto Plata en la costa donde está, Montecristi, y toda esta parte de donde se trasladaron los pueblos y los habitantes de lo que es hoy Montecristi, una zona de Dajabón, donde está la bahía de Manzanillo, toda esa parte. Y hacia allá, hasta la costa, donde termina la isla en la parte occidental, que es donde queda despoblado todo. Desde ese momento que España toma la decisión de despoblar la parte occidental, lo que es hoy Haití, inmediatamente es ocupado, ¿por quién? Por los franceses, que utilizaban la isla de la Tortuga, un pequeño islote, unos 37 kilómetros cuadrados en el Caribe, lo utilizaban para su comercio y para el tráfico de esclavos. Cuando España abandona la parte occidental, con las devastaciones del gobernador Osorio, inmediatamente Francia se apodera de eso. ¿Y qué hace? Produce un asentamiento allí. Era una colonia rica, porque era muy rico en madera, para la caña, para el añil, y era productivo porque la isla ha sido productiva siempre, y las tierras buenas. La diferencia es que Haití tiene 27.000 kilómetros cuadrados, y de los 27.000 kilómetros cuadrados, tiene 20.000 de montañas. Por eso el daño ecológico es tan grande, porque de los 27.000 kilómetros cuadrados, es decir, más del 80% del territorio es montañoso. Al pelarlo todo, erosionaron todas las tierras llanas, y los valles se han ido dañando, además de secar los ríos, porque destruyeron toda la cubierta forestal. Bien, punto número uno, devastaciones de Osorio, abandonando la parte occidental, 1605-1606. Número dos, empieza el conflicto, con aquella ocupación, entre dos potencias, una que va emergiendo, Francia, y una que va decayendo, España. Llegan a un acuerdo, porque Inglaterra ya tenía interés en la zona, había tomado parte de lo que se llama Jamaica, se había interesado en las islas pequeñas del Caribe, que tienen, que pertenecen al Commonwealth, etcétera. Y, llegan a un acuerdo, Francia, e Inglaterra, de respetarse las posesiones que tienen en las Indias. Y entonces, firma el primer acuerdo, llamado de Rizuit. El acuerdo de Rizuit, es el primer acuerdo, que se hace para ponerle fin a una guerra de nueve años, que tenía la superpotencia de entonces, Inglaterra, y Francia. Y ese acuerdo, trazó, los primeros indicios de lo que será la frontera, esa frontera de hoy. Eso se da en julio de 1697, no, perdón, sí, julio de 1697. Caprichosamente, los tres acuerdos se dan en el mes de julio, los que voy a mencionar. Rizuit, segundo asunto importante, 1697. Ahí queda más o menos trazada la división. Número tres, siguen los conflictos, porque Francia y España, entonces, no se ponen de acuerdo, y firman un convenio llamado Tratado de Aranjuez. ¿Cuándo se da el Tratado de Aranjuez? El 3 de julio de 1777, y termina firmándose en 1779. Pero el convenio es de 1777, 3 de julio también. Ese es el que crea la frontera, increíblemente, de los 380 kilómetros, 388 kilómetros de longitud, esa raya. Y es el primero, el Tratado de Aranjuez, que utiliza dos ríos, en la parte norte y sur, para establecer la división territorial. El río de Jabón, que es masacre, cuando entra Haití, y el río Pedernales, que está en Pedernales. Ahí se traza la primera línea fronteriza real, en términos reales. Y tiene una longitud, desde Punta Pedernales, hasta el fin en Montecristi, en la costa, 388 kilómetros. 388.5, más o menos. Tercer evento, el Tratado de Basilea. Ese se da el 22 de julio de 1795, y ese es el definitivo. Porque el Tratado de Basilea, es algo increíble. España cede a Francia, la posesión de la parte oriental. Ya España en decadencia. Por eso es, que los haitianos, dicen que la isla, es una indivisible, porque bajo el último Tratado, de las potencias, el de Basilea, del 22 de julio de 1795, se le cede la parte oriental, a Francia, que ya se apodera, de la isla completa. Y es llamado el tiempo de Francia, en la isla. Por eso ingresan, en 1801, a un amago de los haitianos, y en 1805, de Salán, o de Salines, amparados supuestamente, en ese tratado. A partir de ahí, señores, el conflicto fronterizo, no dejó nunca de tener, sonoridad, impacto, desavenencias, problemas. Llegamos al siglo XX, y Horacio Vázquez, y no recuerdo si el presidente, es Tenio Benzán, firma un acuerdo, que es de 1929, ese acuerdo, de 1929, ratifica los 388 kilómetros de longitud, es del 27 de febrero, otra vez de 1935, cuando queda definitivamente sellado. Ahí sí participa el presidente Benzán, o Vincent, y se firman los acuerdos. Trujillo, en el 35, le permite, a los haitianos, 7500 kilómetros de longitud. Perdimos nosotros en eso. El famoso Trujillo, que tanto mencionan, y, la República Dominicana, piel de hincha, donde había nacido Pedro Santana, y otros pueblos, San Miguel, de la Atalaya, varias regiones, que se quedan perdidas, o, en posesión de los haitianos. Los haitianos, lo que tenían, eran 20 mil kilómetros cuadrados. Cuando le ceden eso, llegan a 27 mil kilómetros cuadrados, y nosotros perdemos el resto. Ahora, ¿qué significa todo esto? Después de eso, señores, se han formado tratados, protocolos, acuerdos, sobre diferentes especies, entre Haití y República Dominicana. Nunca se cumplen. Y les voy a decir lo siguiente. Yo partí de 1605, con la debatación de Osorio. Pero este tema ha venido, imparable en el tiempo, porque dos naciones, ustedes saben que Haití se libera en 1804, creo que el primero de enero de 1804, es el primer país a independizarse de las Américas, después de Estados Unidos, que es en 1776. Haití es el primer país, que hace una revolución de esclavos, algo increíble, no monumental, y se libera, de el dominio francés que mantenía la esclavitud. Un ciudadano haitiano tenía de esperanza vida a 27 y 28 años de edad. Era una explotación bárbara, infrahumana, la que se aplicaba en Haití. Era muy productivo, tenía añil, tenía madera, tenía caña, había más de entre 80 y 90 trapiches, es decir, ingenios rudimentarios para producir caña de azúcar. Y de todo se producía allí. Era una explotación bárbara, cruel, repito. A partir de ahí, señores, ya ustedes saben lo que pasó en 1937 con Trujillo y la matanza de ese año, ¿no? Y todo lo que significó posteriormente esto. todo eso está condensado en los tratados dominicos haitianos que empezaron ya desde 1874 en el gobierno de Ignacio María González, que fue un tratado marino y territorial hasta los últimos acuerdos que hemos conocido en cualquier orden de comercio, de lo que pueda. En fin, ese es el breve resumen, ¿no? De esta historia de la frontera, de esa historia tan larga, tan tortuosa, de esa repartición de los imperios, cómo nos utilizaban, ¿no? De una manera tan tan absurda, tan burda. Y hemos llegado a esto. Finalmente, sobre el tratado del año 1929 y de 1935, está claro que los 388 kilómetros de longitud permanecen y también que cualquiera que vaya a disponer del uso de un recurso común tiene que ser por mutuo acuerdo porque es un convenio y los convenios internacionales entre naciones bilaterales en este caso tienen una fuerza de ley. Nadie puede cambiarlo por voluntad privada, porque se le peguen ganas, no pueden cambiarlo. Lo que están haciendo los haitianos es ilegal. Desde el punto de vista técnico, la Academia de Ciencias dice que es un disparate. Desde el punto de vista legal, es una violación a la ley. Desde el punto de vista de las buenas relaciones que debe existir entre dos países, es una provocación. ¿Es correcto lo que ha hecho el gobierno dominicano? Cualquier país lo hubiese hecho. Imagínense que México le quiera quitar un pedazo del río Bravo a Estados Unidos. Imagínense que Costa Rica le quiera tomar el río San Juan a Nicaragua. Imagínense que Venezuela le diga a Brasil, te voy a coger un pedazo de frontera o de agua, de río. Colombia le quiera coger el río a Pura, a Venezuela, etc. Eso es inadmisible. Nadie lo acepta y no tenemos y no tenemos por qué aceptarlo los dominicanos.